Música Estimados profesores universitarios, bienvenidos una vez más a Confonprula. Hoy tenemos un programa supremamente importante porque vamos a conocer y a hablar de la cartera de inversión que interesa más a los profesores universitarios, cuál es la de los préstamos. Da la circunstancia de que los mismos representan solución de problemas para el profesorado universitario. La Junta Directiva ha venido estudiando modificaciones, adecuaciones y que nos explicará exhaustivamente nuestro tesorero, el doctor Ríos, para que todos tengan conocimiento claro de los nuevos procedimientos, nuevos montos y nuevos criterios que se están siguiendo sobre el particular. Editorial El programa de préstamos a profesores planificado para este primer periodo del año 2018 se ha preparado con base al análisis del comportamiento de los últimos semestres en el cual la demanda ha sido satisfecha en su totalidad con la preparación de todos los elementos necesarios que permitan satisfacer las necesidades parciales que los profesores universitarios manifiestan. En esta oportunidad hemos decidido incrementar los montos de los préstamos llevando el préstamo de corto plazo de 500.000 bolívares originalmente el año pasado a en esta oportunidad 3 millones. El préstamo de fines varios fue también incrementado de un monto máximo de 800.000 bolívares del año 2017 a 3 millones de bolívares para el año 2018. También consideramos la ampliación del préstamo complementario de salud que el año pasado permitía cubrir un millón de bolívares y en esta oportunidad va a ser de 2.500.000 bolívares. Esos incrementos y la planificación en términos de unos cerca a 400 préstamos que fueron planificados para este primer periodo permiten incrementar el monto que FONPRULA destina a este programa de 500 millones del año 2017 a 1.2 millardos en el año 2018 en el primer periodo. En esta primera fase del programa de préstamo fueron convocados vía web para que los profesores hiciesen sus solicitudes y podemos manifestar que en 26 minutos prácticamente el préstamo de fines varios fue agotado en su totalidad, mientras que alrededor de unas 5 horas duró la oferta de los préstamos de corto plazo para poder satisfacer toda la demanda que habíamos planificado para este primer periodo. Eso significa que la totalidad de los préstamos fueron solicitados por los profesores y que también tenemos, por supuesto, un grupo de profesores que no habiendo podido hacer la solicitud a tiempo están presentando ante FONPRULA la solicitud de una posibilidad de que podamos abrir un grupo adicional de préstamos para satisfacer esas demandas por encima de lo planificado. Eso va a depender, por supuesto, de la posibilidad de que se den mecanismos de recuperación de montos a partir de los pagos que hagan los profesores de préstamos que previamente habían sido solicitados y comprometidos. De esa manera pudiéramos recuperar recursos que al mismo tiempo pudiéramos reinyectar en el programa de préstamos a profesores y así satisfacer esas solicitudes adicionales. Estaremos informando próximamente acerca de la respuesta que le podemos dar a cada uno de los profesores y les llamamos la atención para que estén atentos a este respecto. En esta oportunidad también pusimos en práctica una versión digitalizada de la solicitud de préstamos particularmente para el de corto plazo y de la totalidad de 305 préstamos que fueron solicitados ya cerca de 60 préstamos las hemos recibido las solicitudes por vía digital. Esto con el propósito de darle celeridad y darle respuesta al profesor lo más pronto posible para poder entregar esos recursos en el corto plazo. Editorial El economista Luis Vicente León aconseja con la hiperinflación que padecemos no tiene ningún sentido mantener bolívares en su cuenta ni en sus manos pero haga un uso racional de ese dinero e inviértalo en compras indispensables.